Mandela arriba de la línea de la Olímpica, salida para Albiagana. Y da la sensación de que estaba adelantado en una pelota que la pelea Pereira, que Sención no llega y cuando le rebota está Guerrero adelantado. Ahí estaba la posición adelantada, bien cobrada. Tocando la pelota, Platero hacia adelante, viene Ancheta. La pelota para Angelo Rodríguez, buscaba por allí el hombre de Bella Unión, le toca atrás, salió Mario de Arquero, atención, puede estar, ¡goool! ¡Gol! Arismendi en contra. ¡Gol! Y Arismendi, señores, la pelota peleada por el peto Cayorda y Arismendi quiso tocarse, hicieron un nudo porque la pelota no le llegó al arquero. Apareció Cayorda con ese olfato tradicional, típico y característico de gol. Arismendi encuentra el gol de la apertura con el autogol del mamá Arismendi, 1 a 0 frente a Torca del Estadio. Un cúmulo de errores que comienzan de arranque nomás. Primero ese movimiento por la derecha, otra vez interesante de Alvion el arranque del partido. Este va a ser el primer error. Sin mirar el toque atrás de Milesi, aparece el futbolista de Alvion y cuando Cayorda se aprontaba para definir, la idea de Arismendi era pasarle la pelota atrás al futbolista, el compañero que está sobre la línea. Ya era un pase, ese era algo con riesgo. Parecía a querer hacer eso el número 8, el capitán. En definitiva termina metiendo la pelota dentro de su arco, un gol increíble por donde se lo mire que lo pone Alvion arriba. Quinto gol de Alvion en el campeonato, es el primero en contra para el equipo de Nacho Rizzo. Quinto gol que recibe Montevideo City Torque en el torneo de apertura.